Cuando era pequeño, mi padre me llevaba a un campo de fútbol sala que había en la de mi casa, jugaba con él, me ponía de portero y ahí empecé todo. Yo sinceramente, yo desde que tenía 12, 13 años, sabía que iba a llegar a un equipo. Yo acababa siendo el mejor portero del mundo, un señor que pelaba desde pequeño. Es que solo en la portería, pero me gusta estar solo en mi trabajo y de nuevo lo pasa mal y de nuevo. Espero que se me recuerde, no por ser un buen portero o un mal portero, sino por una buena persona. Gracias por ver el video. 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 El Real Madrid campeón de la Copa del Rey rompe la hegemonía en el jugo escuro de Barcelona y contesta un título que no ganaba desde hace 18 años. Gracias por ver el video. Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre. A mis padres, a mi hermano. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a hablar, ¿no? No pasa nada. Gracias. Gracias.